De ti vivo enamorado Yo te lo vengo diciendo Te voy a tener a mi lado, me cueste cualquier precio Te voy a tener a mi lado, me cueste cualquier precio Ay, tú me motivas a entregarte todo Ay, todo, ay, todo De ti me gusta pero todo, todo Ay, todo, ay, todo Yo te lo juro que te entrego todo Ay, todo, ay, todo Yo te lo juro porque a ti te quiero Te sueño, te adoro Tú eres la persona que necesita mi vida No imaginas todo lo que te tengo guardado Eres la mujer que hace tiempo tengo en la mira Para darte el cielo yo tengo a Dios de mi lado Ay, tú me motivas a entregarte todo Ay, todo, ay, todo De ti me gusta pero todo, todo Ay, todo, ay, todo Yo te lo juro que te entrego todo Ay, todo, ay, todo No tengas miedo porque a ti te quiero Te sueño, te adoro Carlos Barros Jorge Luis Aguay Y Eduardo Archía Saludos a la paz Manuel Cuervo El colegio es Chichilla ¡Familia! Fernando Morero Y Fernando Fraña Y Damián Pachón Saludos a la guerrilla Ay, me camino y Sergio Mario Murga Y sobrevito Nadie te había conquistado Como yo lo estoy haciendo Nadie te había conquistado Como yo lo estoy haciendo Y te tengo de mi lado No me pierdes Seré tu dueño No me motivas a entregarte todo Ay, todo, ay, todo De ti me gusta pero todo, todo Ay, todo, ay, todo Yo te lo juro que te entrego todo Ay, todo, ay, todo De ti me gusta pero todo, todo Ay, todo, ay, todo Ay, todo, ay, todo, yo te lo juro que te entrego todo Ay, todo, ay, todo, ay, todo No tengas miedo porque a ti te quiero Te sueño, te adoro Oye, todo, ay, todo, ay, todo, ay, todo Ay, todo, ay, todo, ay, todo Ay, todo, ay, todo Ay, todo, ay, todo Gracias.